...de las hortas de Radio Balear va a hacer una canción muy bonita y después una de marcha que yo sé que le gusta muchísimo a mi preciosa productora Carol Torres y especialmente a Andy Lume, el director de 30 Minutes. ¡Va para Paula! ¡Feliz aplauso para Cristian Martín! ¡Buenas gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenas gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! No te cuentes de estar, que entonces hay que aprovechar Y un par de besos a mi punto en la de una Qué bonito sería, qué forma la parte de toda tu vida Sin perder, ya la noticia es que el amor de la luna Que todo es mi vida, y vivir sin miedo y salida El amor ya es eterno, no creo en un sueño de alinear Enseñe las maneras y deja que tenga la humanidad Ya eres toda una mujer, durante mi vida te he visto crecer Como un sueño que no tiene pena, princesa de puerto infantil Pero el tiempo pasará, y otras emociones sentirás Pero el parque siempre estará, con dos niños en un barco aprendiendo a besar No te cuentes de estar, qué bonito sería, qué forma la parte de toda tu vida Sin perder, ya la noticia es que el amor de la luna Que todo es mentira, y vivir sin miedo y salida El amor es eterno, no creo en un sueño de alinear No seas magenta y deja que todo el amor de la luna Sin perder, ya la noticia es que el amor de la luna Sin perder, ya la noticia es que el amor de la luna No hay nada más puro, no sentir sin mentir Qué bonito sería, qué forma la parte de toda tu vida Sin perder, ya la noticia es que el amor de la luna Que todo es mentira, y vivir sin miedo y salida Sin vida es sanita, el amor es eterno, no creo en un sueño de alinear No seas magenta y deja que te caiga el amor de la luna Sin vida